Amigos, en esta isla hay un puto traidor. Es como el puto mongos. Me deshago de este cuarto en cuanto pueda, pero por el momento... Bienvenidos a mi cuartito de investigación. He estado llevando a cabo unas cositas, unas pequeñas, pues ya saben... Investigaciones, más que nada. Investigaciones en las que he estado investigando un par de cosas. Les demostraré enseguida las cosas que he estado investigando. Pero primero que nada les quiero presentar aquí mi preciosa oficina. Esta imagen la pinté yo. Estos libros son de la serie Gay of Thrones. Este es mi café. Aquí tengo compartimientos. Esta es una puta bomba que me va a estallar en el momento que me deprima. En fin. Les voy a demostrar la investigación que he estado haciendo. Hay una persona en esta puta isla que es un traidor. ¿Y cómo sé eso? ¿Y cómo lo comprendo? De la siguiente manera. Empecemos. Primero les voy a demostrar mis notas. He estado apuntando unas cositas en las que, pues ya saben, cosas que yo veo y cosas que yo comprendo y que las he visto de lejos. Me parecen muy claras. Lo primero, lo cual lo he apuntado aquí. En la isla hay un traidor. ¿Qué define a un traidor en la isla? Es muy fácil. Alguien que trabaja con la entidad gubernamental que provee todos los servicios para la población en la isla. Eso para mí es un traidor súper simple, súper, o sea, no me queda ni la menor duda. Y finalmente, este, esta persona no solamente tiene un acercamiento normal, sino, vean aquí todas las notas que he hecho. Increíble. Este es un ciudadano de la isla que se ve claramente que mantiene una, no sé, una amistad o algo ahí, no sé qué sea. Pero claramente hay un broche de comunicación ahí, hay un puente de comunicación. Este, este tal tipo. Estas son imágenes que he conseguido. Veamos aquí. Uy, uy, con efectos de arcoiris y hablando con otro hombre. Que quede muy claro, eso no tiene nada de malo. Que quede muy claro, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, es muy claro la situación aquí. Efecto de arcoiris y hablando con otro hombre. No tiene nada de malo. Simplemente estoy señalando como hay una relación más allá de conocidos. Incluso, para mí, una relación de conocidos ya es mucho tenerla con estos sujetos vestidos de blanco. Y a mí me queda muy claro el día que yo llegué. ¿Me tenían atrapado en una piscina? Es horrible. Es horrible, realmente. Enseguida, como ven aquí, más imágenes, más fotos. Claro, ya no con el efecto de arcoiris. Esta foto de aquí es muy importante para mí porque tiene el efecto arcoiris. Que reitero, no tiene nada de malo. Simplemente lo estoy señalando. Entonces, he hecho unas anotaciones al respecto. Hombre, hablando con otro hombre. Normal. Que no estoy diciendo que los que... O sea, no estoy... O sea, me entienden. Con efecto arcoiris, también normal. Con efecto arcoiris, también normal. Simplemente estoy diciendo que hay... Estoy señalando algo. ¿Qué significa esto? Que hay una relación más allá de conocidos. Lo he anotado y lo he apuntado. Falta hacer otra anotación. Estas imágenes... No significan nada, realmente. Claro, todos se hablan con todos. Cuando se trata de... Entidades gubernamentales... Es normal. Pero para mí, alguien que mantiene una relación así de cercana... Con una entidad gubernamental... Es... Es ocasión de mucho... Es una situación de mucho miedo. De mucha pregunta. A mí... No me tiene tranquilo esta situación... Bajo ninguna... Bajo ninguna cosa. Esto no me mantiene a mí tranquilo. Pero en fin. Esto no es pruebas suficientes. Estas no son pruebas suficientes. Entonces, me retiro. Bueno, eso era todo. ¡Ey! No es todo. En este cofre... He recopilado... No solamente imágenes... Si no, amigos... He recopilado un poquito más que imágenes. He recopilado... Escuchen esto muy bien. Los mensajes... Que se han estado... Mandando... Estas personas entre sí. Primero que nada... Veamos rápidamente... Las imágenes... Antes de irnos a los mensajes... Esta es la imagen... Número uno. ¡Oy, oy, oy! ¿Por qué estás... ¿Por qué tienes... A un... Empleado... De la entidad gubernamental... Que claramente... Nos está afectando a nosotros... ¿Por qué te estás juntando... Con esta persona? No solo juntándote... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Que reitero... No tiene nada de malo. Esto no tiene nada de malo. Lo malo es con quién lo está haciendo. Increíble. No quiero ni ver las siguientes imágenes. No quiero ni ver las otras imágenes. Pero tocará verlas. Esta es prueba... Número uno. Vamos ahora sí. Prueba número dos. ¡Uy! Escuché cositas. Escuché cositas. Y me asusté. Escuché cositas y me asusté. Escuché pasos. Escuché pasos. Y presentí... De que había alguien... Cerca de ahí. En fin. Ya nos hemos ido. Muy lejos. Escuchen muy bien. En fin. No habíamos visto todas las pruebas. Veamos las siguientes pruebas, amigos. Increíble. ¿Qué es esto? Alguien explíqueme muy bien. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Bailando. Que, reitero, ser una casualona no tiene nada de malo. Sin embargo, alguien dijo dos gays. A ver, amigos. No... No entremos... No entremos en temas que no nos incumben. Simplemente estoy diciendo que aquí hay una relación más allá de una amistad casual. Lonas. Uy. Bueno, uno diría, tal vez es un carnal bailando para su otro carnal. Diciéndole, mira, yo sé bailar reggaetón. ¿Puede ser? Efectivamente, puede ser. Son carnales. No pasa nada. Sin embargo... ¿Qué es esto, amigos? Amigos, ¿qué es esto? Tal vez lo estoy interpretando yo de una manera incorrecta. Simplemente, tal vez se van a dar unos tiros profesionales. Tal vez están a punto de darse unos tiros profesionales. Y así como le hacen en el boxeo, se ven así de cerca. Y te voy a partir tu madre, tal vez son enemigos. Tal vez son enemigos. Puede ser. Ah, pero los enemigos no se ponen a ver películas juntos. Los enemigos. Yo, con la gente que yo odio, yo no le digo vamos a ver la película de Barbie, ¿no? No. Yo no. Tal vez gente por ahí sí. Yo no. Yo no. Yo no hago eso. Yo no voy a los campos de flores a bailar con un empleado de gobierno. Yo no hago eso. Ustedes van con su representante local, con su diputado local y le dicen, oiga, señor diputado. ¿Quieres ir a las flores conmigo a bailar? No. Yo no hago eso. Tal vez ustedes sí. Tal vez van con su diputado local, le dicen, señor diputado. Puede ser posible. Y la última, amigos. Yo no voy a cenar con velas con un enemigo mío. Mira nomás. Mira en sus ojitos lo bien que lo está pasando. Y que quede muy claro. Esto no tiene nada de malo. A no ser de que te estás acostando, estás relacionándote de manera más cercana con un empleado de gobierno. A mí eso me demuestra, eso a mí me demuestra, algo muy simple. Eres un puto traidor. Eres un pinche traidor. Eres un traidor. Eres un traidor. Ahora bien, que quede muy claro. Es posible de que estas fotos son sacadas de contexto. Digo, yo no tengo idea cómo pueda sacar esto de contexto. Pero es una posibilidad de que estas imágenes se hayan sacado de contexto, haya pasado algo por ahí. Hay algo que me falta, información que me falta. Que lo dudo bastante, pero bueno. Lo dudo bastante. Pero bien. Tal vez yo soy el raro, tal vez yo soy el que piensa mal. Pero amigos, he recopilado Un archivo He recopilado archivos de mensajes privados Que se ha mandado Este chico Con este empleado de gobierno Inicialmente yo no entendía muy bien Lo que contenían estos libros Gracias, sin embargo A que un Empleado de gobierno Ha puesto sistemas traductorios En estos libros Entonces ¿Cuál abrimos, chicos? ¿Cuál abrimos? Vamos a ver Rápidamente Lo que contienen estos libros Uy Vamos a ver cuál es el primero Uy No mames Amigos, como ven aquí Estos son mensajes Que ha mandado Este chico Al gobierno Vamos a ver rápidamente ¿Qué dice aquí? Vamos a ver Estimado Fred Espero que esta carta Te encuentre bien Para explicarte más Dejar a alguien en lectura Es no responderle Pero no temas Ya que ahora has respondido Por lo que esto no se aplica En cuanto a nuestra Última interacción No Me preocupa que me deje Un sabor agridulce Entiendo que estás muy ocupado Con el trabajo contratado Por la federación Por la federación Espero volver a reunirme Con usted en persona pronto Avíseme cuándo será Su próxima hora de almuerzo Ey Escuchen muy bien Escuchen muy bien Tenemos información nueva La entidad gubernamental Se llama La federación O sea no me la sabía La federación Sinceramente Suyo tuvo Muy mal carnal Muy mal la verdad ¿Qué es este libro? Estimado Fred Espero que esta carta Te encuentre bien de salud También estoy de acuerdo En que esta es la mejor manera De realizar su investigación Lo que quise decir Con en qué década naciste Fue simplemente Que me burlaba Del hecho de que recién Estás aprendiendo las llamadas Cosas de la gente normal Espero que esto No te haya molestado En absoluto Realmente lo siento Si este es el caso Además No hay necesidad De preocuparse Por darme tranquilidad Ya que solo estaba Bromeando contigo Lo siento Mi tono no apareció En la carta Eso no parecen enemigos Déjame ser completamente honesto Contigo ahora Fred En fin Mucho texto Yo quiero leer ¿Qué es esto? Yo quiero leer Lo Chicoso Nada de mi interés Nada de mi interés Mucho texto Mucho texto Por aquí tenía Si mal no estoy Pruebas De que aquí hay algo más De una simple amistad ¿Qué dice esto? Estimado Fred Espero que esta carta Te encuentre bien de salud Ahora que lo pienso Realmente no necesitas Buscar qué significa Kink Es una palabra Sin importancia Me complace saber Que su investigación Aún está en curso Sin embargo Lamento que no haya Nuevas noticias Ah sí LMAO Es una de mis palabras De jerga más apreciadas ¿De verga? Esos jóvenes están locos ¿Qué jerga tenías Durante tu década? Hablando de década En que naciste Ja 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 Muchas gracias Por el amable regalo También me hizo sonreír Cara muy sonriente Sinceramente suyo Tuvo Le está ofreciendo Información privilegiada Al pinche gobierno Esto es lo peor Del puto mundo Es un puto traidor Es un pinche traidor Es lo que es Es un traidor Hay un libro Con 10 hojas ¿Qué información Le estás dando En 10 inches hojas? ¿Dónde está? Creo que es este 10 hojas Estimado Fred Espero que esta carta Te encuentre bien de salud Lamento saber Que estás teniendo Todos estos sentimientos Confusos Todo este asunto humano Puede ser tan abrumador Pero Mejor dicho Siempre está bien No saber cómo sentirse Entiendo que estos sentimientos Que tienes Pueden ser estresantes Pero algo que siempre Me ha ayudado Es tratar de recordar Si algo está fuera De mi control Y no pensar en ello Por mucho tiempo Ya que no sirve de nada Mamaste Mamaste No entiendo a qué te refieres Cuando escribiste No quiero terminar Como WC06 Ese es uno de tus colegas ¿Están bien? ¿Qué les pasó a ellos? Mamó Mamó Fred Siempre eres bienvenido A aprender de mí ¿Puedes preguntarme cualquier cosa Cuando quieras cara sonriente? La sensación de que te duele El estómago Puede ser una señal De que herí tus sentimientos Si realmente lo siento Si ese es el caso Nunca quise molestarte ¿Qué? ¿Qué mensajes De tremenda Asquerosidad Porque nos está traicionando No por los contenidos Porque está traicionando A la gente Los mensajes son normales Son No tienen nada de malo Que quede muy claro No tienen nada de malo Estos mensajes Lo que tiene malo Es que nos está traicionando A la puta gente La razón por la que firmé solo Fred Es porque tú firmaste como WA-02 Pensé que no te sentías cómodo Con la forma en que nos hablábamos Así que cambié para adaptarme mejor Ahora veo que eso estuvo mal Y debería haber hablado contigo Al respecto primero Somos absolutamente amigos Pase lo que pase Así que nunca deberías preocuparte Si lo somos o no Está bien cuestionar tu moral En este momento confuso Especialmente cuando se trata De la federación Ya que es muy misteriosa Lo ha admitido Que son amigos Lamento saber que todos Estos sentimientos Están afectando tanto tu trabajo Sin embargo Estoy seguro de que pasarán pronto Y podrás recuperar tu enfoque láser ¿Enfoque láser? No tienes que preocuparte Porque mi personalidad cambie O el vínculo entre nosotros También Me alegra saber Que te ha sentido más humano Estos últimos días ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? Te gusta dice Te gusta Sí, es cierto Fred suele ser un hombre Más masculino Si prefieres que te conozcan Como algo más andrógino O femenino Que está más que bien No dudes en escribirnos Con el nombre que quieras Que te conozcan Hay mucho tiempo Para aprender más No Fred Gracias por estar siempre ahí Para mí como mi amigo Por correspondencia Atentamente Tuvo P D WD Esta noche Increíble ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?